hola muchas gracias por visitar el canal en este ejercicio voy a mostrar cómo resolver el análisis dinámico para un manipulador cartesiano en este caso vamos a manejar una trayectoria de arco de circunferencia entre este punto inicial y este punto final en la referencia bueno el sistema de referencia fijo lo tengo justamente aquí en esta esquina y me voy a ayudar con matemática para encontrar la parte simbólica donde resuelvo las fuerzas reactivas y también para mostrar una simulación del movimiento muy bien pero voy a mostrar el programa que hice con matemática para poder resolver esto es un programa que con todo gusto lo van a poder bajar en la descripción del vídeo bueno por otro que tenemos aquí vamos a mostrar primero la solución simbólica donde voy a utilizar la formulación de newton neuler para poder y resolver las fuerzas articulares reactivas que obviamente son las que me interesan para saber la el momento o la fuerza que deben de tener los actuadores que van a encargarse de este de este brazo muy bien como lo primero que tengo que hacer es nos vamos a simplificar un poco el modelo de el manipulador esto es una vista superior por supuesto entonces mi eslabón 1 se mueve de derecha a izquierda de izquierda a mientras que mi eslabón 2 está articulado sobre el eslabón 1 y va a tener un movimiento de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba voy a tener que utilizar la formulación de denavit hartenberg para colocar los sistemas de referencia como el movimiento de la articulación 1 va de derecha a izquierda debido a eso el sistema 0 entonces va a tener a su eje z 0 precisamente alineado con esa dirección ok tengo aquí también el vector x 0 y el vector y 0 se va a va a salir entonces de esta superficie porque lo que estamos viendo por arriba el vector donde el sistema de referencia 1 va a estar colocado sobre el eslabón 1 que es este que está aquí color amarillo donde está la ubicación de justamente va a estar ahí también la ubicación de su centro de masa y el sistema de referencia 2 lo voy a colocar bueno donde va a estar el órgano terminal lo va a tener aquí en esta en esta cara en esta línea superior muy bien también vemos que el sistema 2 y el sistema 1 van a ser paralelos esto es parte de la misma anotación de la formulación de denavit hartenberg y voy a tener un sistema 3 que no está mostrado aquí pero que está sobrepuesto con el sistema 2 ok ahora para efectos del manejo del punto debido a que yo estoy viendo esto por arriba quiero que el vector x o el sistema de referencia x con el que yo mida los puntos este sea horizontal por eso le llamo y a ese sistema aquí tengo el vector x y mayúscula el vector y y mayúscula y el vector z y mayúscula obviamente sale hacia arriba de esta superficie muy bien entonces para iniciar la formulación de las ecuaciones hacia arriba yo tengo que meter la siguiente información el vector 0 respecto a 0 es decir la velocidad del sistema de referencia 0 la velocidad angular la aceleración angular y la aceleración que en este caso aquí tengo que tomar en cuenta la gravedad y como se trata del movimiento recto por eso tiene queda en la dirección y 0 hacia arriba muy bien después tengo que colocar los vectores de posición entre cada uno de los sistemas del sistema 1 el sistema 0 el sistema 1 está medido a una distancia de 1 que es mi variable articular obviamente para prismática y de 2 que también aquí la notamos de 2 entonces va a marcar desde el punto del sistema 2 o desde la la referencia donde está el origen del sistema 2 con el sistema 1 y como el sistema 2 y 3 están sobrepuestos por eso el vector de posición es 0 0 0 ok la ubicación de los centros de masa de cada eslabón por eso voy a utilizar las siguientes imágenes entonces llevamos largo a la medida a1 ancho a la medida b1 y el espesor c1 que no está mostrado pero que va hacia dentro de esta superficie de esta imagen ok entonces el vector o más bien sistema de referencia del centro de masa del eslabón 1 queda sobrepuesto con el sistema 1 muy bien y de una vez mostramos cómo queda de acuerdo a este sistema de referencia como quedarían el momento o el tensor de inercia del eslabón 1 para el eslabón 2 ok mi sistema de referencia 2 está aquí arriba y la ubicación de mi centro de masa ok lo tengo aquí aquí abajo a una distancia de menos a2 sobre 2 en la dirección z2 y alineo el sistema de referencia del centro de masa del eslabón 2 paralelo con el sistema de referencia 2 ok y tengo aquí es su tensor de inercia muy bien la siguiente información que debo de meter en mi programa ok son los momentos de las matrices de rotación las matrices de rotación obviamente me ayudó principalmente entre el sistema 1 y el sistema 0 tengo que ayudarme con la definición para que quede como esté aquí mostrado mientras que entre el sistema 2 y el sistema 1 y el sistema 3 y el sistema 1 como son paralelos entonces la matriz de rotación es la matriz identidad ok nuevamente muestro aquí los momentos de de inercia ok aquí para el manejo del programa estoy definiendo como arreglos cada una de estas variables ok y finalmente meto aquí mis ecuaciones hacia adelante con una con un ciclo for que empieza desde 0 con este i menor que 2 aseguro que voy a tener dos iteraciones y voy de 1 en 1 ok muy importante para poder trabajar con el for aquí si bien yo defino a mis arreglos o a mis velocidades angulares de i más 1 respecto a i más 1 necesito yo meter un print después de esa descripción porque porque si nada más me me contento con escribir la descripción de estas variables cinéticas no voy a poder visualizarlas necesito a fuerzas el print para poder hacer la visualización muy bien el siguiente paso una vez que yo meto todas las ecuaciones hacia adelante que al final la parte importante es obtener la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos en cada uno de los eslabones ahora si hago uso de las ecuaciones hacia atrás en las ecuaciones hacia atrás necesito definir previamente lo que ocurre en el sistema 3 que sería la fuerza 3 3 que es un peso que yo tengo en el órgano terminal y un momento concentrado que tengo también en el órgano terminal vamos a suponer que son 0 pero si mi fuerza o el objeto que yo voy a cargar es de una masa considerable la tengo que tomar en cuenta y si tengo yo un momento concentrado un torque concentrado un acelerómetro en el órgano terminal entonces este par 3,3 va a ser diferente de 0 muy bien y entonces ahora si utilizo este for para las ecuaciones hacia atrás donde me interesa o donde voy a generar las fuerzas y momentos articulares reactivos debido a que yo estoy manejando articulaciones prismáticas generalmente la parte importante van a ser las fuerzas muy bien y una vez que yo ya tengo todo esto al correr aquí estoy mostrando todas las variables o todos los valores cinéticos en forma simbólico aquí solamente aclaro que D es mi variable articular o sea D1 es mi variable articular D1 longitud de la articulación 1 D1 punto lo simbolizo de esta forma como DP1 y D1 dos puntos lo simbolizo como DPP1 de todas estas expresiones las que me interesan son justamente F de 2,2 que es la fuerza que yo requiero para mover el eslabón 2 como es lo que yo obtengo son vectores lo que me interesa es la componente en Z de cada una de mis fuerzas reactivas porque la componente en Z porque es donde está o va a estar alineado el actuador que yo quiero mover por el lado de los momentos los momentos de inercia me esa información que no debo de de dejar a un lado porque me va a servir para valorar posibles esfuerzos cortantes y por lo tanto selección de materiales muy bien una vez que yo tengo eso lo que tengo que hacer es copiar esta fuerza estas fuerzas reactivas y llevarlas a otra hoja donde voy a resolver la cinemática inversa y de una vez voy a poner una voy a agregar una animación ok, para la animación entonces ahora sí, aquí ya defino las dimensiones de mis eslabones con sus masas ok, aquí ya tengo involucrada mi mi sistema de referencia inercial ese me va a servir ese sistema mayúscula me va a servir para la el trazo de la imagen de la simulación de la animación muy bien entonces tengo los vectores iniciales o los puntos iniciales del inicial y final del movimiento respecto al sistema y al sistema que voy a llamarle como oficial ok entonces para poder ubicar mi trayectoria voy a marcar la siguiente información ok, lo que quiero hacer es encontrar como tengo el punto final y el punto inicial el punto medio va a ser el centro ok, aquí lo estoy aquí lo estoy hallando recuerden que este es ok, aquí ya tengo mis puntos respecto al sistema cero ojo eh entonces previamente lo que hice fue eh mediante un cambio de orientación los puntos que tenía en el sistema ahí los tengo en el sistema cero ok, con eso encuentro el punto medio de una vez pongo el los puntos del centro respecto al sistema eh el sistema oficial encuentro el tamaño del radio y la longitud del arco que la requiero para poder involucrar mi generador de trayectoria en este caso me voy a mover en el sentido de las manecillas del reloj ese ángulo teta c que va a ser bueno, en este caso ya el recorrido completo sería de 180 grados por lo tanto QF va a ser 180 o sea pi por radio ok, y con este n es un comando que me saca el valor numérico de esta expresión muy bien voy a proponer un tiempo de operación de 5 segundos y voy a meter un perfil eh quíntico para poder hacer las evoluciones de todo el movimiento ok aquí en eh al imprimir este print eh bueno este print me marca la evolución del perfil donde voy a imprimir primero q después voy a imprimir la rapidez la derivada de q que es qp y la derivada de qp que es qpp o sea va a tener desplazamiento velocidad y aceleración del perfil ok estos plot style y este access style son opciones para la función plot el plot style me permite eh dibujar con una línea gruesa azul mis eh mi gráfica mientras que los ejes los pongo de un color eh bueno perdón la la gráfica va a ser color rojo y los ejes de color azul muy bien ahora vayamos con la parametrización del perfil donde me interesa mostrar eh la descripción del ángulo aquí tengo que ok como se va a medir entonces el ángulo de forma eh instantánea con el perfil entre el radio de la trayectoria circular ok le tengo que escribir este signo menos porque mi movimiento es en el sentido de las manecillas del reloj ok entonces aquí en este plot voy a verificar la evolución de mi de este de este ángulo y necesito yo encontrar un sistema de referencia vectores unitarios eh que van a tener como origen al centro del de la circunferencia ok entonces primero comienzo sacando el vector eh x unitario como como la diferencia entre el punto inicial y el centro y lo divido entre su norma que es aquí esta definición x cero c u es mi vector eh la dirección x mi vector z ese ya lo conozco y según el marco eh cero este vector z tendrá coordenadas como cero uno cero muy bien y con el vector z y con el vector x saco el producto cruz y lo normalizo para encontrar la el vector y y recuerden que eh la matriz de rotación del sistema del centro respecto al sistema cero van a ser cada un uno de los componentes de los vectores unitarios se van a van a estar involucrados o van a estar en la en las columnas de esa de esa matriz ok esto es por definición de la matriz de rotación ok aquí tengo otra solamente bueno también hago la descripción respecto al sistema y de esa misma matriz y ahora viene la parametrización de la curva para la parametrización de la curva cada uno de estos puntos entonces va a estar en función del radio y del ángulo ok que son entonces esto cx cy y cz es cada uno de los puntos de este arco medido respecto a un sistema que está en el centro y ahora para ya tener la descripción completa respecto al sistema cero entonces tengo que multiplicar por el cambio de orientación del sistema del centro respecto al sistema cero más el vector de traslación entre el centro con el sistema cero muy bien muy bien y ahora para el manejo de las coordenadas del sistema respecto al sistema y ok también lo que hago es cada uno de esos puntos del órgano terminal lo multiplico por la matriz de rotación del sistema cero respecto al sistema y y así es como voy a definir entonces a la posición x y a la posición y ok ok la posición x y la posición y respecto al sistema y mayúscula ok y gráfico entonces cómo va a ser la evolución en el tiempo de la posición en x y de la posición en y ok ok entonces de uno va a corresponder con mi posición en x del sistema y y me lleva a corresponder con mi posición o con la variable articular de 2 ok y entonces obtengo todas las derivadas articulares que las necesito para poder encontrar las fuerzas ok estas es las expresiones de estas fuerzas son las que yo obtuve del otro programa donde lo resolví de forma simbólica y bueno gráfico entonces todas las variables articulares y gráfico también las fuerzas aquí para me interesa mostrar en el caso de las fuerzas debido a que estoy manejando mi distancia en centímetros necesito yo dividir entre 100 para poder tener mi las fuerzas en metros ok voy a mostrar entonces cómo debe quedar la evolución de el perfil y de las fuerzas ok tenemos el perfil de bueno quíntico la evolución del arco que voy a que va a desplazarse sobre la trayectoria ok la ubica el sistema de coordenadas que está en el centro de la circunferencia con respecto al sistema cero ok y esto si me interesa ver cómo se va a mover entonces la posición en x y la posición en y a lo largo del tiempo vemos que entonces en el tiempo cero estoy en la posición 20 en x en la posición tf voy a estar en la posición 35 en x en y la posición inicial es 20 en la posición final es 15 ok el desarrollo de las variables articulares pero lo que me interesa más son las fuerzas aquí están ya en newton sobre me en newton ok recuerden que entonces para hacer la correcta decisión de mi de mis actuadores va a ser tomar en cuenta el valor absoluto más grande que yo tenga en esta imagen y multiplicará por un factor de seguridad porque en este método no estoy tomando en cuenta la la fricción entonces necesito multiplicar pues puede ser por un 50% ese factor de seguridad pero entonces ya tengo aquí ya puedo hacer la correcta deducción de los actuadores que necesito para mover este este brazo muy bien ya nada más para finalizar explico rápidamente cómo programó la simulación de la curva lo primero que necesito es hacer el trazo de mi arco para mi arco la instrucción en matemática que hace eso se llama círculo pero lo que pasa es que círculo necesita por un como datos bueno la ubicación del centro por eso está aquí este pic 1 y bueno eso ya mi posición en x mi posición en y respecto al marco y el radio y el ángulo estos dos ángulos el primer ángulo theta 1 y theta 2 ok si bien mi mi trazo de arco va a la diferencia estos dos ángulos están mididos respecto a la horizontal por eso yo necesito eh tener mucho cuidado a la hora de cómo encontrar el ángulo theta 1 sobre todo entonces theta 1 cómo lo voy a encontrar pues bueno aprovecho que el punto final y el punto inicial pues ya los conozco es entonces encuentro la pendiente y una vez con la pendiente utiliza la función ángulo cuidad tangente es precisamente esa pendiente y así obtengo theta 1 y theta 2 entonces va a ser theta 1 más 180 grados ok con eso entonces ya voy a obtener el dibujo de mi trayectoria que vamos a mostrarlo aquí se puede ver ok punto inicial punto final y centro en color azul ok ahora para el movimiento ya ahí sí tengo que involucrar el perfil y lo que hago es definir los eslabones mi primer eslabón va desde el origen del sistema y hasta d1 eso en x mi segundo eslabón va de este punto hasta el órgano terminal o sea 0 de 1 0 en y hasta x y que es justamente donde yo tengo el origen del sistema 2 o el origen del órgano terminal muy bien entonces estos obviamente son variables estas dimensiones y con la instrucción graphics agrego entonces el brazo los puntos y la curva ok como todo esto está en función de tel hago voy a variar obviamente t entre 0 y tf con intervalos de punto 1 y con la instrucción list anime entonces ya voy a poder visualizar en una sola imagen todo lo que yo tengo dentro de este graphics muy bien y vamos a mostrarlo ok obviamente aquí si ustedes vayan el tipo de perfil o generador de trayectoria vamos a ver un movimiento diferente les agradezco mucho la atención espero que les sea de mucha utilidad este vídeo es muy fácil lo que vivimos también a estas